Muy buenas máquinas, ¿qué tal estáis? Estoy aquí en este vídeo para enseñaros cómo hacer una compra en Prozis. ¿Por qué hago este vídeo? Diréis, porque muchos de vosotros pues ya sí que bien conocéis la web de Prozis, cómo funciona y demás. Pero me ha pasado que muchos de los alumnos y nuevos perfiles de diferentes personas que no están tan metidas en el mundo este tecnológico de las compras por Internet, pues se pierden un poco y tampoco saben aprovechar las diferentes promociones que vamos teniendo de vez en cuando. Entonces, lo primero de todo, para empezar, entramos en la web de Prozis, Prozis.com. Cuando entras en Prozis.com aparece la .es, que aparece todo en español, si estáis en España. Y si estáis fuera, en Europa, también podéis comprar, os aparecerá Prozis del sitio donde estéis, del país donde estéis. Por ejemplo, tenemos alumnos en Francia, en Alemania, incluso en China que han comprado y los paquetes les llegan. Entonces, una vez entráis en Prozis, pues luego vais a encontrar que aparecen diferentes categorías donde está todo ordenado. Masa muscular, pérdida de peso, energía, bienestar, productos alimenticios, ropa y diferentes marcas. Dentro de esto, por ejemplo, masa muscular, pues vamos a encontrar todo lo relacionado con ganancias de masa muscular. Encontramos por una parte proteína, ganadores de masa, creatina, glutamina, BCAA, entrenamiento, todo esto. Cuando pinchamos, por ejemplo, en proteína, pues ya entramos en proteína y estamos viendo las diferentes proteínas. Aparecen ordenadas, pues no hay ningún orden, bueno, el orden realmente no aparece ningún orden. Aparecen las marcas mezcladas, las que son de Prozis y las que Prozis también vende, porque un Prozis es multimarca. Pero tenéis una lista donde podéis buscar, por ejemplo, la que nosotros estamos utilizando ahora mismo es la proteína Fusion. Le doy a buscar y me aparecen las diferentes proteínas que contienen Fusion. Esta es la que estamos usando, pues le damos aquí y nos aparece aquí la proteína correspondiente. Aquí podemos elegir los diferentes sabores, como veis ahora mismo, en este caso solo hay piña. Vamos a coger, por ejemplo, la de 1,8 kg. Vale, la de 1,8 kg no me vale. Bueno, pues vamos a coger la Real Whey, ¿vale? Estas son las cositas del directo. Estamos haciendo aquí el vídeo en un momento, entonces. La proteína Real Whey la tenemos aquí, la cual 20 euros un kilo, diferentes sabores, pues chocolate negro, chocolate avellana, chocolate crema. ¿Qué la queremos? Lo único que tenemos es que añadirla al carrito. Y aquí estamos en el carrito. Lo ideal para todos aquellos que no tengáis cuenta es que os creéis la cuenta. Yo ya tengo mi cuenta, entonces yo directamente entro con Facebook. Para crear la cuenta solo necesitáis email y contraseña o podéis entrar en Facebook, a través de Facebook como yo entro. Una vez entráis, ya estáis dentro. Vamos a quitar todo lo que tengo yo en el carro. Y ahí está la proteína que he añadido. Vamos a seguir navegando por la página. Por ejemplo, imaginaos que quiero buscar barritas, proteínas de esna y tal. Pues lo puedo buscar por categoría o me puedo ir aquí al buscador y poner barritas. Barritas. Escribo barritas, le doy a buscar y me aparecen todas las barritas. ¿Cuáles son las barritas que nosotros más consumimos y que más nos gustan? Estas, las gourmets. Dentro de las gourmets yo puedo coger chocolate y avellana, chocolate con leche. Las que más me gustan son chocolate con leche. Añado al carrito. ¿Que tengo alguna duda referente a la proteína? Pues lo que hago es... Lo que hago es que clico en el propio producto. Lo que ha ocurrido antes es que he clicado en la foto y se ha puesto grande y voy bajando. Y aquí aparece todo explicado. Cómo está hecha, los sabores, los diferentes beneficios, ventajas. Y si le doy aquí pues aparece la información nutricional donde aparecen todos los ingredientes que usa. Y aquí aparece todo a nivel macronutriente. Pues que tiene grasa, hidrato de carbono, proteína, la cantidad de grasas que tiene, la de hidrato y la de proteína. Y aquí todos los comentarios de gente que la ha probado y que ha dejado su comentario. Vamos por ejemplo que queramos buscar pues algo relacionado con el bienestar. Pinchamos en la categoría bienestar y aquí tenemos por ejemplo los multivitamínicos que es algo que también se consume mucho. Aquí está por ejemplo el multivitamínico de Procis. Entramos en él, aquí aparece la información nutricional, aparece todas las vitaminas que tiene, la cantidad, el número, el porcentaje del índice recomendado diario, los comentarios. Y en la descripción pues también aparece aquí el porqué utilizarlo y para qué se usa. La añadimos al carrito también. Y ahora nos vamos a ir al tema de ropa. Ropa vais a encontrar diferentes categorías, mujer, hombre, mezcladores, botellas, bolsas, mochilas, tenéis de todo. Por ejemplo la camiseta que yo llevo puesto ahora mismo ya es más antigua porque Procis continuamente va sacando productos nuevos pero igual lo podéis encontrar. Vámonos por ejemplo a hombre. Pues nos vamos a la categoría hombre y aquí está todo por diferentes equipamientos. Aparecen por una parte las novedades donde aquí aparecen las últimas prendas que se están distribuyendo. Si me voy a ropa interior, muy recomendado, pues aparecen todos los tipos de calzoncillos y boxers que venden. Que me voy a por ejemplo camisetas, pues aquí aparecen todas las camisetas y normalmente van habiendo siempre modelos nuevos. Me voy a por ejemplo, vamos a cogernos una camiseta, mira, este polo que no tengo yo, que me gustó mucho, pues me cojo mi talla, talla L y añado el carrito. Ya tengo mi polo. Vamos a seguir enseñando porque quiero enseñaros el tema de accesorios. Ropa, accesorios y pincho. Dentro de los accesorios, pues tenéis por ejemplo las neveritas, tenéis la mochila, esta por ejemplo es la nueva mochila, que está chulísima. Y aquí pues aparecen todas las fotos donde podéis ver el producto. Entonces pues está fantástico. A mí esta me encanta y de hecho va a ser una de las próximas cosas que vamos a pedir. Aquí aparece toda la descripción de la mochila y tal, que me gusta. Añado el carrito. Una vez estoy aquí, os voy a enseñar también hombre, accesorio, tal. Y me voy, os quiero enseñar por ejemplo, si queréis una toalla. Bueno, aquí están las toallas y aquí están los diferentes modelos. Están desde las toallas grandes hasta las toallas pequeñas, de las cuales utilizamos nosotros para el entrenamiento. Por ejemplo, esta es muy chula, blanca. Pues añadir al carrito. Ya me he pedido también la toalla. Me voy, que quiero buscar algo, que no lo he encontrado. Pues shaker, lo escribo, shaker. Aparecen todos los tipos de shaker. Pues aquí por ejemplo, el shaker este, que está genial. Shaker en rojo, perfecto. Pedido también. Todo esto ahora se está yendo aquí en mi carrito, donde veis que lleva ahora mismo, por ejemplo, una compra acumulada de 170 euros. Tenéis prácticamente de todo, de todo tipo de productos. Podéis, es bastante fácil navegar por la página, os recomiendo que lo hagáis. Y luego, algo muy importante, me voy al carro, cuando ya quiero realizar y terminar la compra. Y lo que hago es tan sencillo como que estoy viendo aquí todo lo que hay en el carrito. Puedo modificar la cantidad o eliminar algo. Y me dice, process point ganados con este pedido. Es decir, 1540. ¿Qué quiere decir los process point? Los process point son puntos que la marca nos va dando para poder canjear por diferentes regalos que ellos nos dan. Y aquí dice, tienes un cupón, aplícalo en el paso número 4. Nuestro cupón siempre es Málaga Entrena, ¿vale? Entonces, cuando ponéis el cupón, ahora vais a ver lo que ocurre, tenéis un 10% de descuento. Aquí aparece lo de los process point. Me dice que tengo 2.200 process point acumulados y que los puedo cambiar por ofertas o guardarlos para la próxima compra. Le doy a cambiar por ofertas. Y dentro de esto puedo elegir diferentes alimentos. Por ejemplo, aquí puedo coger el pan. Me cuesta 200 process point. Me lo están dando que me lo regalan porque son puntos acumulados. Me lo he hecho al carrito. El sirope este, el ketchup con especies tal. Me lo he hecho al carrito. 220. Yo tenía 2.000 process point. Ahora se van descontando. Salsa César. Me lo he hecho al carrito. Café tal. Me lo he hecho al carrito. ¿Que me quiero ir a equipamiento? Pues me puedo pedir una chancla. Venga, pues me pido una chancla con los process point que cuestan 1.000 process point. Y ya también llevo una chancla. Me voy a pedir también una toalla. Y fijaos, todo esto son regalos que estoy consiguiendo a través de la compra que he hecho. Por lo cual es algo fantástico. A mí esto engancha bastante. Una vez estamos aquí, le damos a que quiero recibir el pedido en mi dirección. O en un punto de recogida. Cuando le doy ahí, ahí metéis la dirección. Y aquí metéis ahora la forma de pago. Métodos de pago. Visa, Paypal, contrarreembolso o ingreso por transferencia. Si pago con Visa, voy a ganar 400 process point más por pagar con tarjeta. Le doy al siguiente paso. Y aquí ahora este es el paso número 4. Aquí estoy viendo todo lo que yo he cogido para comprar. Y aquí estoy viendo todo lo que me llevo gratis. Gracias a los process point. Y aquí, importante, es donde pone. Tienes un código de cupón, úsalo aquí. Y yo ahora me vengo y pongo Málaga Entrena. Y lo aplico. Cuando aplico el código, aquí vemos que cuando bajamos, aparecen una serie de productos que están entrando gratuitos, además del descuento. Aquí aparece el descuento de 170 euros que era la compra. Me estoy ahorrando 17 euros por utilizar mi código Málaga Entrena. Además, habitualmente, vamos pidiéndole a la marca diferentes promociones para las cuales vosotros os beneficieis. Es decir, suele haber promociones de este tipo, que es lo que estáis viendo aquí. Y os lo voy a mostrar a continuación. Por ejemplo, la última promo que tenemos es esta. Entramos y nos dice que por compras superiores a 40 euros, regalan dos barritas. Por compras superiores a 60 euros, dos barritas y el Chocopinus Butter. Y por compras superiores a 80, el Chocobutter, las dos barritas y una glutamina. Estas ofertas suelen ser promociones que duran en torno a una o dos semanas. Ya va dependiendo. Cuando la escogemos, pues en función a la compra que hayamos hecho, tenemos más o menos descuento. Y aquí, pues aparece, como estoy haciendo una compra de 170 euros, ahora mismo me están regalando las dos barritas, el Whey Chocobutter y la glutamina. Finalizo el pedido dándole a comprar, pongo los datos de la tarjeta y listo. Normalmente en un periodo de 24-48 horas, si estáis en España, en la península, tenéis el paquete. Nada más. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido para aprender cómo se hace la compra. Es una web totalmente, hasta el día de hoy, según mi experiencia, no he tenido ningún tipo de problema, por lo cual es bastante fiable. Te resuelven cualquier tipo de problema que puedas tener en el de este de atención al cliente, en el momento que tú le dejes el número de pedido y tal. Y poco más. A disfrutar de los productos. Ya sabéis, tenéis de todo y es uno de los principales motivos por los que estamos en Proci, porque no es una marca de suplementación como tal, sino es una marca que vende desde material deportivo, ropa, suplementos, vende comida saludable, aperitivo, vende de todo. Así que nada, máquinas. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Hasta luego, máquinas. Y aprovechar la promo, que la tenemos operativa ahora mismo, un par de editas. La dejo por aquí. Y si estáis viendo este vídeo y ya no hay promo, lo que tenéis que hacer es iros a mi página web o por aquí saldrá ahora una notificación donde aparece la promo que actualmente tenemos operativa, donde si ponéis nuestro cupón, os beneficia de ese descuento. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, campeones! ¡Suscríbete al canal!